Bienvenidos a una video de reacción al manga y el botón de Jaiomi Y si, me corté el pedo A ver... Último capítulo del año Si, el año que se acaba El capítulo salió ayer subtitulado Pero recién voy a grabarlo hoy día porque me encontré, me estaba muy mal Este, tenía resfriado Tenía escalofríos, docía bastante Pero ahora yo estoy un poco... Bueno, la voz tal vez no se nota mucho, pero... Tal vez este, no... La voz todavía la tengo un poco ronca, así que tardaré de... No hablar mucho Y vamos a ver de qué se para este capítulo 115 De las dos semanas de sin capítulo Eh... Muy bien, tenemos que haber dado que la confesión de Yotsuba Que agarró sus sentimientos Y no sé qué va a pasar ahora Eh... Como ya dije este... Eh... Como ya le repetí, es el último capítulo del año Y los demás por... Ya saben, va a tener una pausa As... Por... Feliz fin de... Por... Fin de año Y saldrá más o menos el 4 o el 4 o 7 La primera semana de enero Y... De hecho esto... Como siempre... Dejo el link... Donde veo... Donde leo los mangos... El único link porque... Es otro... Las otras dos páginas ya la han cerrado... Este... Y bueno... Voy... Voy a empezar la video de reacción... De... El capítulo 115 del manga de Gotungo Hayome... Eh... El segundo... Capítulo del volumen final Ok... Empezamos ahora con diciendo... Realmente se forman... Muchas parejas después del festival... Nunca se siente de esa manera... Porque es... Porque no les gustan las chicas... En mi opinión... Solo los tontos se emocionan con el festival... Y se confiesan... Seguro que es otra cosa... Mi futuro ahí... Esperando... Perdón por hacer... Esperar... Esperar... Ah... Si chica... He dormida... Necesitaba... Estoy bien... Con venir aquí... Pero... Necesitaba tiempo... Para prepararme... Estoy bien... Estoy... Pero... Estoy bien... Con venir aquí... Pero... ¿Por qué me llamasen de repente? ¿Qué pasa? Ya no vas a la escuela... Yo también... Quiero... Descansar... Así que por favor... Sa conmigo un rato... No te preocupes... Yo hablé con... Ya hablé con Yotsuba... Jeje... Que iba a salir contigo... Jeje... Jeje... Ay... Con esa cara... Vamos una vez... Ok... Así es... Así es como los estudiantes... Deben pasar sus vacaciones... A veces... Sal... Salgo con una actriz mayor... O menos del staff... Pero en serio... No entiendo... Por qué los adultos... Siempre van a un restaurante... Cuando salen... Están jugando al tenis... Y la gente... Repensa que soy... Algo madura... Los únicos que juegan conmigo... De esa manera... Es tú... Y mis hermanas... Esos están... Que destacas... Pero no soy... No estoy seguro... De que seas madura... Espero que te quedes... Así... Espero que te quedes así... No digas esas cosas... Es la razón... Por la que me gustaste... Solo lo miraba... Tal vez Yotsuba... Si se enojaría... Si era eso... Nosotros nos dijeron... Algo ayer... No... Cenamos con mi padre ayer... Así que no tuve mucho tiempo... Disculpe sobre... Sobre... Sobre Fuku... Fotroku... Eh... Así... Que algo sucedió... Entre ustedes dos... ¿Por qué no le cuentas tú... A tu Onechan? ¿Por qué no le cuentas tú... A tu Onechan? Perdón... Entonces... A su hijo que le gustaba... ¡Nial! En los que la juventud es... Madre mami... O sea... ¿Tú realmente hablas como una adulta? Eso no importa... Entonces eh... Entonces eh... ¿Entonces qué? El problema es que... Desde entonces... Ok Flashback me ha gustado todo este tiempo... Pero... Tengo cosas que hacer primero... ¿Qué? 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 Que se va a hacer... Ojo... O sea... Eh... No entienden... O sea... O sea... Este es un plot twist... Puede ser... Que... Realmente no sea ella la ganadora... Pero, el 70% ya del capítulo ya lo confirmo, pero, ¿qué hacer con cosas que hacer primero? ¿Qué? ¿Entonces aún están saliendo? Así es. No lo puedo creer. ¿Por qué ella hizo eso? ¿Entonces piensas mal? Eso me recuerda. Atsubo ya se había ido a la casa cuando me levanté esta mañana. ¿Qué son esas? Ah, si yo soy de la casa. Entonces, ¿qué son esas cosas que tiene que hacer? No sé mucho de eso, tal vez pise algún tipo de mina o algo nervioso. Entonces aún no está saliendo con ella. Torokun, no le aprendes a nadie. Despierta. Dijo que le gustabas. Eso significa que los dos te gustan. A ella no le gustaría es... Si sigas quejándome, ¿cierto? Cierto, gracias chica. Incluso si el día... El que te llega a elegir... Yo quiero felicitarte. Ah, es un flashback. De lo que pasó en el viaje a... A Kyoto aún. Cuando ya no traes... Y chica traicionó a Miko. No me entiendo lo que dijo Nina ese día. Estoy bien con eso, Nina. Espera un minuto. ¿Por qué le dije...? ¿Por qué lo dije? Lo dije. Lo que dijiste antes... Futuro no te dijo... Yo subo que también le gustabas, ¿verdad? ¿Qué? No, no. O sea, a él no le dijo que... A ella le gustaba. Que yo no lo hice. No, vamos. Futuro no. Supuestamente no es el hombre que tiene... Que decirlo primero. ¿En serio? Pero decirlo tan directamente. Tan ingenuo. Si estás en el hombre, puedes platicar conmigo otra vez. No lo creo. Jaja, solo bromeaba. Bueno, burlarse de poder es realmente divertido. Después de todo, estoy hablando muy en serio. ¡Buff! No te metas conmigo. ¡Uf! ¡Uf! Aquí la cosa se puso seria. ¡Nino contraataca! Yo subo, te reto a decirme eso. Una vez más. Sobre ayer y también sobre todo lo que pasó. Hasta ahora. Lo siento, Nino. No pienso... Es algo que tengo que hacer. Pienso que, discúlpame. ¿Te das cuenta lo que significa? Decirme eso. Seguramente, todo... Sabías que siempre me gustó fútbol. Y ayer superaste sabiendo eso. No necesito que te preocupes por mí ahora. Pero estoy preocupada por... Estoy preocupada. Eres de mi preciada familia. Si es así. Si es así. Nuestra relación termina aquí. Si nuestra relación continúa así. Cortaré nuestros lazos como hermanas. Y ayer. ¡Uf! Eso sí fue fuerte, Nino. ¡Bravo, Poh Nino! Regrese. ¿Está sola, Itsuki? Si los dos salieron aún no han regresado Si escuchaste eso Esos dos aún no están saliendo Ellos dos aún no están saliendo Pero por qué Será que su hijo fuera así Yo quiero felicitarlos Quiero apoyarlos Pero no puedo hablar sobre su relación Es consideración de mis otras hermanas No puedo felicitarlos honestamente Me gustas Están Está practicando su convención En serio Solo Muestra cómo te sientes Gracias Pero creo que podría dominarlo pronto Debo elegir entre huesos A mis hermanas Pero yo Pascarias son de feo si te quedas aquí Miku No soy Yotsuba Es Miku disfrazada de Yotsuba Yo soy Yotsuba Soy Yotsuba ¿Qué pasa? He estado pensando ¿Qué has estado pensando Miku? Si no fui elegida Entonces yo seré Yotsuba ¿Qué piensas? Eso no está bien Eticamente Eticamente Ok 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 Wow Esto lo que pasa después de la confesión Fue un capítulo bueno Este Mostrándonos lo que pasó después de la confesión Futaro Este No sale con Yotsuba Yichika trata de animarlo Para que se confiese Y Pueda salir con Yotsuba Esfuerce más Y Por fin entendió lo que dijo Nino En que otro capítulo Le interaccionó a Miku Que No importa si fuera elegida Yosem siempre la apoyará Y por fin lo entiende Por otro lado tenemos a A Nino Que está en parte No está enojada Porque Yotsuba le dijo a Futaro que lo ama Pero tenía cosas que hacer Yotsuba siempre pensó En sus hermanas Sabía que Yichika Miku Y Nino Tenían sentimientos por Futaro Y Yotsuba Decidió ayudarlas Para que alcance su sueño Para que está junto a la persona que ama Y Nino está en parte enojada Porque Eh Porque Notsuba Aún no quiere salir Si no Ella sigue pensando En sus hermanas Nino no quiere que se preocupe por ella Quiere que piense en sí misma Quiere que Ella sea feliz Que Nino quiere que Yotsuba sea feliz Y si Sigue pensando en ella Este Va Va este Va a cortar sus lazos Con mi hermana Luego tenemos Este Ayotsuba En el mar Luego aparece Miku Disfrata de Ayotsuba Eh Aquí Miku Tiene un plan Este Hacese pasar por Yotsuba No sé por qué Eh Y Yotsuba cree que eso No está bien Étnicamente Y bueno Eso es todo Es un capítulo En relación Pero bueno Eh Ya como había repetido Faltan Como Ocho O siete capítulos Para que termine En manga Eh También Ha salido Esta Foto de acá Aquí está Esta es la portada Del volumen 13 O el volumen 14 No sé qué portada Es 13 o 14 No 3 Aunque no sé No no Es el portada número 13 Aunque debía ser el 14 Pero no importa Parecía un panal Pero Esta es una portada real Y se ve que La novia Eh Tiene un tono Más Claro Más Semejado a naranja Más Semejado a Yotsuba Eh Y esto nos confirmaría Que casi Nos confirmaría Que Yotsuba Es la ganadora Pero A este saludo No creo que haya Un cambio de rol O no sé Que van a ser Las otras cuatro hermanas Pero bueno Eso es todo Como siempre Comenta Suscríbete Compartil Deja un like Y hasta Después de año nuevo Así que Nos vemos Chao